¡Suscríbete al canal! Considera darnos un like y aplastar el botón de suscripción. Y ahora, siéntate y ponte cómodo mientras revelamos la evidencia sobre el regreso de King Ghidorah. Para comprender cómo regresar a este monstruo, necesitamos conocer los datos biológicos de Ghidorah. El más importante es su sistema neurológico. Cada parte del cuerpo de Ghidorah contiene un rastro de materia neurológica, lo que significa que esta criatura realmente no requiere un cerebro para retener la memoria. De alguna manera, todo su cuerpo puede actuar como un cerebro. Más o menos. Obviamente, los cerebros reales de estas criaturas albergarán una gran cantidad de actividad cognitiva. De eso no hay duda. Pero el siguiente órgano memotécnico más poderoso en el cuerpo de este animal es su cráneo. La novelización oficial de Godzilla vs. Kong establece que la materia ósea en los cráneos de Ghidorah es tan vital para la conciencia de Ghidorah como el propio tejido cerebral, lo que significa que estos cráneos son técnicamente una parte activa del cerebro, en lugar de ser solo una carcasa del cerebro. Esto es muy importante de saber. ¿Por qué? Debido a esto, fue precisamente la razón por la que Mechagodzilla pudo volverse consciente de sí mismo. Va sobre esto más adelante. El último detalle sobre Ghidorah que realmente necesitamos cubrir es su capacidad regenerativa. Sí, ya sabemos que este tipo puede regenerar básicamente cualquier cosa. Pero hay más que esto. En 2019 vimos que esta cabeza, popularmente conocida como Kedin, vuelve a crecer junto con sus recuerdos y conciencia. Entonces, sabía que había sido decapitado. Esto se debe a que, como se mencionó anteriormente, una vez que su cabeza volvió a crecer, las neuronas que se extendieron por todo su cuerpo contribuyeron a la recuperación de sus recuerdos anteriores. Este nivel de capacidades regenerativas se debe a su naturaleza alienígena, que no se ven en las formas de vida en la superficie de la Tierra. Ahora que estamos al día con estos datos, discutamos cómo este titán podría regresar en el futuro. El segundo cráneo de Ghidorah ¿Captaste eso? Entonces, a lo que Bernie se refería era un segundo cráneo de Ghidorah dentro de Mechagodzilla. Si aún no lo sabías, hay dos. Sí, dos cráneos involucrados aquí. ¿Pero estaba Bernie diciendo disparates sin saber de qué estaba hablando? No, en realidad tenía razón esta vez. Desafortunadamente, la adaptación cinematográfica de Godzilla vs. Kong omitió muchos detalles, pero la novelización no. Al comienzo del libro, Walter Simons, director ejecutivo de Apex Cibernetics, tuvo una reunión en persona con un individuo sospechoso buscado por muchos gobiernos del mundo. ¿Suena familiar? Sí, este no es otro que Alan Jona, el viejo malvado de la película anterior que compró una de las cabezas de Ghidorah en los créditos posteriores. En esta escena, Alan Jona le ofreció a Simons no una, sino dos cabezas. Simons estaba realmente molesto porque no tenía los tres. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde vino este segundo? Este cráneo pertenecía a Kevin, quien fue decapitado por Godzilla frente a la costa de Isla de Mara. La otra cabeza probablemente fue encontrada por Alan Jona y su equipo en un sitio no revelado. Podría haber sido en cualquier lugar, pero el lugar más probable habría sido en algún lugar de la Antártida, cerca de estos lugares, el portal de entrada de la Tierra Hueca y las instalaciones de observación de Monster Zero, donde Godzilla derrotó Ghidorah hace mucho tiempo. Pero, ¿por qué habría tantas cabezas tiradas por ahí? La respuesta es, de nuevo, Kevin. Así es, ambos cráneos probablemente eran las cabezas de Kevin. ¿Cómo? El director Michael Dugerti sugirió que Kevin era el que regularmente perdía la cabeza, literalmente, y que esto habría sucedido tanto que Kevin se volvió experto en regenerar su cabeza. Entonces, dicho esto, es seguro asumir que durante el combate con otro titán como Godzilla, Ghidorah habría perdido regularmente esta cabeza en particular, lo que significa que podría haber muchos otros cráneos esperando a ser descubiertos. Ahora, ¿qué significa esto para la historia del Monsterverse? Un nuevo titán mecanizado Así es, chicos, este episodio de un robot homicida podría volver a ocurrir. Tengan en cuenta que los componentes más importantes de esta arma eran los dos cráneos, cada uno alojado en el propio mecanismo y en la sala de control. Estos se comunicaban telepáticamente a través de un enlace ascendente ziónico que estaba comandado por el piloto, Ren Serizawa. Después de que Kong finalmente puso a este robot fuera de servicio, este cráneo, tal vez el cráneo alojado dentro de la cabeza del robot, no fueron completamente destruidos. Si el material neurológico real sigue intacto, significa que teóricamente se puede usar nuevamente para construir otro Mechagodzilla. Pero, ¿por qué detenerse allí? Acabamos de comentar que también podría haber más cráneos esperando a ser encontrados, cortesía de la imprudencia de Kevin. Suficientes cráneos para construir Mechagidora, Un titán compuesto por cabezas antiguas devueltas a la vida contra Godzilla. Este sería un titán mecanizado alimentado por el odio, la ira y la venganza. Si Apex Cibernetics decide volver a pretender ser dios y conectar estos cráneos con esta nueva e impredecible energía de la Tierra Hueca, las posibilidades son infinitas. Un nuevo Kaiju Escuchaste bien, y ningún otro Kaiju está mejor equipado para regresar que el mismo Ghidorah. Si esta fuente de energía de la Tierra Hueca es lo suficientemente poderosa, la exposición suficiente a ella podría desencadenar sus funciones regenerativas una vez más, regenerando lenta, pero seguramente un cuerpo completamente nuevo para Ghidorah. Y con un poco de ayuda de algo de esa nueva ingeniería genética, tal vez algo incluso más fuerte, esta podría ser una encarnación más grande de Ghidorah. Tal vez algo así como un Kaiser Ghidorah, una encarnación mucho más diferente y poderosa con proporciones que eclipsan a cualquier otro Kaiju que se haya visto en Monsterverse. Luego, Godzilla sería reintroducido con lo que ahora sería su archienemigo. Traer de vuelta a Ghidorah usando este método es plausible en este universo, pero hay otra forma rara en la que Ghidorah podría regresar sin ayuda humana. La especie Monster X Esto puede ser difícil de creer, pero la novelización de King of the Monsters insinúa que hay más de estos tipos en alguna parte, o al menos nos da esa idea. En las notas de la doctora Lin Cheng encontramos este extracto. Se dice que vino de otro lugar, quizás del cielo, una estrella, que era un hijo menor y no heredaría territorio, por lo que vino aquí para encontrar el suyo propio. Esto básicamente implica algunas cosas. Para ser un hijo menor también necesitas tener hermanos mayores, es decir, más Ghidorah y padres. Otra implicación es que estos salen y reclaman sus propios territorios o planetas, y nuestro Monster Zero simplemente eligió el planeta equivocado, después de perder contra Godzilla tantas veces, que no es de extrañar que en un futuro Ghidorah quiera una venganza bien merecida. Es cierto que este concepto es un poco extravagante para este universo, pero el punto es simple, si el Monsterverse continúa, también debería continuar Ghidorah. No es de extrañar que los creadores de este universo, aún a estas alturas, se nieguen a acabar definitivamente con este monstruo. Después de lo que hemos aprendido hoy, es evidente que acabar con Ghidorah por completo es casi imposible. Su cuerpo puede ser destruido, pero sus recuerdos y su propósito siempre existirán. Según esta definición, Ghidorah no es un caillu físico, hecho de carne y hueso. Ghidorah es una conciencia. Una amenaza que siempre perseguirá a Godzilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!